Brenes Abogados Brenes Abogados es un despacho jurídico que cuenta con 27 años de experiencia. Desarrollamos nuestra actividad en toda la geografía española. Nuestros clientes reciben un servicio personalizado buscando la mejor solución a sus necesidades. Brenes Abogados cuenta con departamentos especializados en las distintas áreas del derecho, ofreciendo un asesoramiento integral y completo. La sociedad y por tanto nuestra actividad vive bajo una evolución constante y a una aceleración inimaginable en otras épocas. Por lo que Brenes Abogados adquiere el compromiso de estar en constante formación para ofrecer a sus clientes el mejor asesoramiento global y completo que pueda asistir en el mercado. Brenes Abogados. Solucionamos problemas.